¿Y quién es el actual senador de Dajabón? ¿De qué partido es? De la Fuerza del Pueblo. ¿Y quién es? David Sosa se llama. Un amigo mío. Ahora mismo, los números reales. Yo lo distingo, lo respeto y me toca a mí sacarlo. Te toca a ti. Pero espérate, espérate. ¿Cómo es lo tuyo? ¿Te la reservaron? ¿O tú vas por encuesta? No, en el 2020 sí se la reservaron, pero entonces la alianza me llevó. Sí, sí. Me sacrificaron. Sí, sí. La alianza de la Fuerza del Pueblo y el PRN. Ajá, así es. Y entonces ahora, por encuesta, y por suerte, tengo los números dentro y fuera. Estoy listo para que el partido asuma. ¿Y por qué no te lo reservan eso? Es lo que procedía realmente. Y yo tengo los méritos, porque yo colaboré, yo cedí, yo fui entreguista. Se la entregué con un 68% en las encuestas. Ganada la senaduría y se la entregué a Luis, que fue a mi casa, y me pidió que la necesitaba para cerrar la alianza, la negociación. Y como el objetivo era que él fuera presidente, yo se la entregué sin me invita y sin ponerme guapo. Entonces, muchos dicen que sí, que procedía a que me la reservaran como reconocimiento y premio. ¡Gracias! Gracias.